Vamos a ir en enlace telefónico y le agradecemos mucho que tome la llamada a Carlos Maldonado, Secretario de Finanzas del Estado de Michoacán. Señor Secretario, muy buena noche. Muy buena noche, Salvador. Buena noche. En este momento acaba usted de hacer entrega de la propuesta de presupuesto para el 2021 del Estado de Michoacán, ¿es correcto? Así es, Salvador. Recién acabamos de entregarla y el presidente del Consejo, en compañía de algunos diputados de diversas expresiones, nos han hecho favor de recibirlo. ¿En qué consiste esta propuesta, señor Secretario? ¿Por qué es trascendente para el Estado de Michoacán en un 2021 que a todas luces, no solamente para Michoacán, sino en el país, se avecina complicado por muchos factores que siquiera ahorita podemos después señalar algunos? Bueno, pues siempre el presupuesto es fundamental en el país, en los estados, en los municipios y hoy la principal característica que tiene nuestro presupuesto, pues es que por primera vez en muchos años se presenta un presupuesto deficitario, un presupuesto deficitario que está debidamente acogido a lo que establece la ley de disciplina financiera, al actualizarse los dos principales supuestos que establece la misma, que dice que podrás presentar un presupuesto en balance negativo, siempre que se den dos condicionantes fundamentales. Una, la caída del Producto Interno Bruto, que como de todos es conocido, hoy estamos en el 9.8 de esa caída y que las participaciones federales hubiesen sido en menor cuantía a las proyectadas en el ejercicio para 2020. Luego entonces, en ese contexto de las cosas y siguiendo las instrucciones del señor gobernador, hemos presentado un presupuesto que plantea un déficit de cerca de 7 mil millones de pesos. ¿Esto qué significa para el estado durante los próximos meses, señor secretario? Significa que hemos puesto a consideración del Congreso local el análisis de este presupuesto con diversas modificaciones en la ley de coordinación fiscal, en la ley de hacienda, en la ley que constituirá en su momento una vez aprobada el presupuesto de egresos, el presupuesto de ingresos, y que seguramente con la responsabilidad en la que se ha conducido la actual legislatura, pues recibiremos retroalimentación y al final ellos aprobarán lo que consideren lo mejor para el estado. ¿Cómo se avecina el próximo año en materia económica para el estado de Michoacán? Señor secretario, leía sus declaraciones de la recuperación de empleos perdidos por la pandemia. Michoacán no va mal en la recuperación, pero parece que estos recortes presupuestales federales van a afectar al estado. Efectivamente, el estado está en tercer lugar en el crecimiento de empleos a nivel nacional y por otro lado, pues sí, el estado enfrentará un 2021 complicado, igual que todo el país. Ya de manera directa viviremos las consecuencias de todo este año de la pandemia contra el COVID-19. Pero pues no hay reto que no haya al que no se le pueda hacer frente. Seguramente con el apoyo de todos los ciudadanos, de todas las ciudadanas, y con la conducción que hasta el día de hoy ha tenido el señor gobernador en materia de finanzas en el estado, pues seguramente tendremos que salir avante. Será un año muy difícil, pero no por eso habremos de cejar en el esfuerzo para que las cosas resulten de la mejor manera posible. ¿Cuál es el reto, si pudiera señalárnoslo, para la gente que nos ve, la gente de todo el estado? Sabemos, habrá gente que entienda las finanzas del estado de una manera, otras con menor o mayor conocimiento de otra manera. ¿Qué representa enfrentar un año 2021 con los recortes presupuestales que ha habido al estado de Michoacán? Pues mira, los recortes presupuestales andan del orden de 7.700 millones de pesos aproximadamente si lo comparamos con lo que en el 2020 recibimos, ¿no? Aunque ya desde el 2019 traíamos una reducción muy importante motivada por diversas razones. Por un lado, la caída de la recaudación federal participable, que son todos aquellos impuestos de los que participan los estados y los municipios, tales como el impuesto de la renta y el IVA, los más destacados. Y al caer esa recaudación federal participable, pues caen nuestras participaciones en consecuencia de los estados y municipios. Sin duda, siempre los municipios son quienes más necesitan el apoyo financiero de la federación. Y de ahí que el señor gobernador ha planteado en diferentes momentos la necesidad de una nueva gran convención hacendaria que nos lleve a una modificación de la ley de coordinación fiscal para distribuir la hacienda pública federal de una manera más equitativa entre todas las entidades que contribuyen a ese presupuesto federal y a esa hacienda pública de la que hacía yo mención. Correcto. Don Carlos Maldonado, secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Le agradezco mucho que haya tomado esta llamada. Al contrario, Salvador. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Muy buena noche. El secretario de Finanzas entregó el presupuesto, en esta ocasión deficitario, para el Estado de Michoacán.